Hola mundo, buenos días tengan todos, espero que hayan amanecido hoy bien hoy les quiero hacer una dinámica un poco distinta de Cuba, enseñarles un poco la calle, Habana, el día a día del cubano, en que consiste la lucha que tiene que tener el cubano hoy día a día de cómo tenemos que salir a resolver los productos necesarios para vivir es una cosa complicada muchas veces la situación en la que nos ponen a tratar de conseguir alimentos, insumos básicos para la vida nos ponen situaciones complicadas donde genera discusiones, problemas, conflictos hoy amanecimos con una triste noticia hoy al despertar los cubanos nos enteramos de la noticia que falleció el actor Enrique Molina otro grande de la cultura cubana que se nos va otro grande que se nos va por el COVID y nada, hoy les quiero dar esta directa así por aquí por un monte hasta Cuatro Caminos y después buscar así caminar por el cerro para que vean cómo están las calles cómo está Cuba la situación en la que estamos viviendo hoy en día lo difícil que se ha vuelto todo la suciedad de las calles de cómo lo que tienen que hacer las personas para vivir miren eso, un hombre en la basura buscando algo qué triste qué triste miren esos edificios miren ese edificio mi gente miren eso están viendo la destrucción que tiene La Habana hasta dónde nos ha llevado el gobierno el mal gobierno hasta dónde nos ha llevado es muy fuerte todo miren esto de aquí miren esto de acá miren qué destrucción miren miren qué destrucción buenos días Matos buenos días Matos Pavel buenos días hermanos saludos desde La Habana miren qué nivel de destrucción mi gente miren qué nivel de destrucción están viendo están viendo cómo están dejando morir una ciudad como no les importa más nada que mantenerse en el poder lo único que ellos restauran y construyen son hoteles no hacen nada favorable al pueblo gracias a Cantalos TV acudo primero por prestarme su plataforma para enseñarles a ustedes de La Habana el día a día qué sucede acá cómo estamos viviendo alzar la voz denunciar las injusticias hola Carlos González buenos días mi hermano saludos desde La Habana aquí les estoy mostrando un poco de la calle de monte aquí teniendo mucho cuidado porque la represión la represión de la policía es algo sin precedentes aquí en Cuba ellos están súper agresivos súper agresivos están con el tema de los teléfonos hay una orden hay una orden dada que es cero tolerancia ahora mismo ellos están en cero tolerancia entonces les decía que ellos solo construyen hoteles ellos no construyen más nada que no sea hoteles no gastan un peso en hospitales no gastan un peso en vivienda para el pueblo Eri Fumero buenos días mi hermano bendiciones saludos aquí de La Habana denle like y compartan ahí por favor denle like ahí y compartan para que más personas vean vean esto vean La Habana aquí estamos el día a día el cubano se ha convertido en levantarse desde temprano saludos Julio saludos hola entonces el día a día del cubano se ha convertido miren estos latones de basura mi gente miren eso miren eso que asquerosidad el día a día del cubano se ha convertido en levantarse desde bien tempranito a ver que se resuelve para comer saludos Julio veras saludos en que pueden resolver para comer sabe mi gente ese es el día a día del cubano en eso es lo que se ha convertido el día a día del cubano eso que ven ahí es en tratar de conseguir lo que se pueda conseguir la comida que se está llevando a la mesa hoy en día es lo que se consiga ya ustedes saben para dividir lo que se pueda conseguir no es que ya tú tengas deseo de comer algo en específico sino lo que se pueda conseguir no hay de nada todo está vacío y las pocas cosas que aparecen los precios son desorbitantes desorbitantes hola jesús hola jesús así mismo abajo tiene razón mira aquí cuatro caminos mi gente no me puedo acercar más al mercado cuatro caminos a grabar porque me van para arriba ojalá le pudiera acercarme más ojalá me pudiera acercar más pero no puedo porque me da miedo que me vayan arriba la policía entonces ahí está miren ustedes ven la gente las colas esta zona aquí es un poco caliente porque aquí hubo mucho aquí en las manifestaciones del 11 de julio hubo muchas muchas personas que se tiraron para la calle por esta zona y a raíz del 11 de julio la policía tiene constantemente vigilancia pusieron cámaras nuevas en la esquina del poste de una cámara hay muchos hay muchos agentes de la seguridad de la seguridad de la seguridad disfrazados de civil ahora les voy a enseñar mi gente les voy a enseñar una cámara no sé si la pudieron ver en el poste elba hernández el problema está mi amor que la cámara mía la otra cámara tiene problemas se la puedo mirar un momento pero la imagen no queda buena bien mi gente no sé la imagen ve que tienen unas manchitas ahí la cámara porque el cristal del lente se me le rompió y me quedo con ese problemita pero bueno si 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 no si no espero que les guste la la imagen no tiene mucha calidad pero bueno se ve algo miren eso un placer elba yo estoy aquí yo estoy aquí para que ustedes logren ver la ciudad para que se sientan un poquito más cerquita de la realidad cubana de los que están fuera y que están lejos gracias por eso César saludos hermanos saludos saludos desde la Habana Cuba un abrazo bendiciones miren estas calles mi gente miren estas calles miren la suciedad todo el mundo buscando comida con Javita las calles llenas de escombros así mismo Erick está en candela está en candela de verdad miren eso así mismo Carlos Alberto saludos mi hermano hola así mismo patria libertad y vida seguro bendiciones mi hermano bendiciones gracias entonces aquí quería hoy que vieran esto quería más que más que hablar quería mostrarles esto este tramo espero que les sea de agrado y que nada que aunque la vean un poco vieja y destruida y muriéndose como está La Habana por lo menos se sientan un poquitico cerca a través de la directa aunque se sientan un poquitico cerca de Cuba no Cristina saludos saludos desde La Habana saludos saludos Roberto seguro mi hermano seguro saludos miren esto mi gente miren esto miren este pedacito de aquí solo se ve tristeza y suciedad así mismo así mismo solo tristeza y suciedad miren eso padre y vida eric padre y vida seguro que seguro que sí miren esto miren esto miren esto miren esto miren los escombros tirados en la calle y a nadie le importa nada al gobierno no le importa ya para que no daban dinero daban más para que no daban dinero esto es la zona de lo que es monte o otro camino cerro quizá en esta zona de aquí de cerro miren el salatón de basura miren eso están viendo mi gente qué desastre en el desastre que se ha convertido en Cuba en el desastre que se ha convertido en la zona bueno mi gente muchas gracias por estar ahí muchas gracias por su apoyo hashtag eso es el cubo por favor que seguimos necesitando el hashtag ss cubo los quiero mucho gracias a canto los tivi a cubo primero por brindarme su plataforma gratuitamente para esto para hacer mi voz para enseñar en la habana un beso los quiero mucho nos vemos mañana saludos bueno mañana nos vemos el lunes hasta luego que tengan buen día a todos chau